El ministro de finanzas dispuso de este dinero y nos quiere venir a decir a la ciudadanía ecuatoriana de que no pasó nada y que ahí están los recursos y casos cerrados. Eso no es así. Se tiene que dejar un precedente en la historia del país porque se tiene que cuidar de la seguridad jurídica de nuestro país. Nosotros tenemos que tener y defender una verdadera seguridad jurídica en el Ecuador. No puede ser posible que un ministro disponga de un dinero que todos nuestros damnificados lo están esperando. Aquí tengo una de las pruebas importantes desde que el ex secretario de la reconstrucción, el ingeniero Carlos Bernal, lo manifiesta por medio de algunos oficios y hacen la toma de algunos oficios. Él señala que necesita los recursos para poder continuar con la reconstrucción y la reactivación económica. Sobre todo con la reconstrucción de las zonas afectadas. Y que no puede ser posible de que el ministro de finanzas diga que estos recursos han estado ociosos cuando estos recursos los estaban necesitando para poder continuar. Como dicen, a confesión de partes, relevo de pruebas, señores. Lo dijo el ministro de finanzas en todos los medios de comunicación. Y también nos hacen llegar por medio del doctor José Serrano, el presidente de la Asamblea Nacional, el informe donde esos 300 millones de dólares fueron trasladados a la cuenta única del Tesoro. Qué mayor prueba que esa. Esto es algo que nos golpea muchísimo a los esmeraldeños. Porque 74 mil viviendas fueron afectadas, de las cuales 27 mil 800 viviendas ya fueron entregadas. Estamos hablando que el 50% de la ciudadanía, de los damnificados, no ha recibido la ayuda correspondiente. Miren ustedes, y es algo importante decirle a la ciudadanía, el día sábado estuve recorriendo Atacames, donde nuestra gente todavía vive en Carpa. Hay un video que está rodando de que toda la ciudadanía lo puede ver y darse cuenta de la realidad como vive nuestra gente. Ya casi dos años estuve recorriendo el salto. Nuestra gente, les voy a comentar, una casa que tiene cuatro puertas, puedo decir yo, porque no puedo decir que es para cuatro familias. Porque resulta ser que en uno de estos departamentos viven alrededor de 12 personas, 12, 9, 8 personas, de una manera inhumana. Dos habitaciones, un baño, un baño que tiene problemas de filtración. Un departamento que tiene problemas que ya se está, se ven las quebraduras en las paredes, las rajaduras en las paredes, de la mala construcción. Y aparte de eso, donde están situadas estas casas, existen amontonamientos de tierra que cuando llueve hay deslizamientos y ocurre de que se llenen hasta adentro de las casas de lodo. Es algo terrible e inhumano. Y para rematar, como digo, es lo más preocupante, que para darles estas casas, las familias han dado sus escrituras. Han dado las escrituras a los que estaban responsables de estas viviendas y les dan este departamento. Y este departamento, a partir de mayo, tienen que pagar mil dólares. Esto es algo de que yo voy a comenzar a investigar, porque muy aparte del juicio político al ministro de Finanza, esto es algo preocupante para los esmeraldeños, ya que se hizo una ley de solidaridad, pero no para que estén pagando nuestros damnificados, sino para que sean beneficiados. De igual forma para la reactivación económica. Muchas familias en este momento, como dicen, ¿cómo asambleístas vamos a pagar si ni siquiera tenemos para llevar el pan de cada día a nuestra casa? No tenemos trabajo, mi marido no tiene trabajo. ¿Cómo va a ser posible este tipo de situaciones? ¿Qué van a ser investigadas? Sabemos de que aquí en Esmeraldas estuvo el nuevo representante de la reconstrucción y la reactivación económica. Qué pena no haber estado presente, porque yo tengo muchísimas interrogantes que las tengo que ir solucionando una a una desde Quito, donde voy a ir a su oficina a preguntarle qué es lo que realmente está pasando. Estuvimos el día jueves en la Comisión de Régimen Económico Tributario, donde el presidente es Pavel Muñoz, exponiendo nuestro proyecto de ley reformatoria a la ley de hidrocarburos. Como muchos de ustedes saben, desde 1992 existe que la región amazónica percibe un dólar por la extracción de petróleo, como lo dice y lo señala la Constitución. Pero la parte que han omitido, una parte importante, en el artículo 274 de la Constitución, habla claramente, no solamente de los lugares donde se explote el petróleo, sino donde se industrialice también, cosa que no se ha cumplido nunca en la Constitución de la República. Nosotros aplaudimos y nos sentimos bien por las provincias amazónicas que tengan sus rentas. Está bien, pero la provincia de Esmeraldas y la provincia de Santa Elena, Esmeraldas hace 40 años que industrializa y Santa Elena hace 60 años que industrializa, sin embargo no percibimos rentas. Nosotros necesitamos de estas rentas para poder que cumplan la alcaldía, tanto las prefecturas puedan hacer las obras en nuestra ciudad, las obras que tanto necesita nuestra ciudadanía. Por eso hemos planteado este proyecto de ley reformatoria, haciéndolo de una manera adecuada y bien pensada. Durante ocho meses hemos estado elaborando este proyecto. ¿Por qué les comento este? Porque ya existen cinco proyectos que ya han sido archivados porque eran inconstitucionales. Nosotros dentro del proyecto de ley, nosotros no hablamos de qué porcentaje le tiene que quedar Esmeraldas, porque caeríamos en inconstitucionalidad violando lo que dice el artículo 135 de la Constitución, donde dice que es el presidente de la República el único que tiene la atribución de poner montos y poner destinos. Nosotros no le vamos a poner montos al presidente de la República. El presidente de la República está en este momento el balón en su cancha para que él vea qué cantidad piensa designar para las rentas tanto de Esmeraldas como de Santa Elena. Y este proyecto de ley quedará abierto para cualquier otra provincia que en el momento adecuado hagan una refinería e industrialicen. Porque nosotros no somos legisladores solo de una provincia, sino que somos legisladores del Ecuador entero y hacemos leyes para el Ecuador entero. Pero no podemos, como asambleístas, poner montos. Eso es falso. En el momento que se ponga montos, se diga un dólar o se diga que queremos pertenecer a la ley que nos incluya dentro de la ley amazónica, estaríamos violando la Constitución, estaríamos cayendo en inconstitucionalidad. Porque eso es algo que ya está primero planteado y segundo, de que no solamente es nuestra provincia la que se encuentra también afectada, como también lo es la provincia de Santa Elena. En el artículo 175 de la COTAC habla claramente lugares donde se exploten o industrialicen. Nosotros estamos, lo único que queremos es operativizar, que se cumpla lo que dice la COTAC y sobre todo la Constitución. Informarles a ustedes de que el día que hubo este planteamiento dentro de la Comisión de Régimen Económico, el compañero asambleísta, tengo que mencionar lo que es importante, el compañero asambleísta Lenín Plaza estuvo presente dándonos el respaldo. Esto no se trata de ideologías políticas, esto no se trata de camisetas o partidos políticos. Estamos aquí sentados informándole el trabajo que llevamos porque Esmeraldas, la provincia de Esmeraldas, necesita representantes que se pongan la camiseta de blanco y verde. Por muchísimos años la provincia ha sido olvidada. Ahora Esmeraldas tiene su voz en la Asamblea y esa voz es Rina Campaín. Y sobre todo, juntos de la mano, con cualquier compañero asambleísta que quiera venir a apoyar un proyecto de ley que será en beneficio de nuestra ciudadanía. Me llena de satisfacción y siento para mí desde ya que es un logro porque hemos pasado algunos obstáculos y ahora sobre todo los miembros de la Comisión prácticamente nos dieron algunas opiniones positivas de nuestro proyecto y sobre todo de que estamos en la vía legal correcta para seguir y hacer respetar a las provincias que han sido golpeadas, que simplemente han sido contaminadas y que necesitan que el Ecuador entero ponga sus ojos. Yo les agradezco mucho por estar aquí presentes.